Alguien está fumándose un porro, quiero un porro Oye, pues pídelo Dale, dale, lo hago yo Pídele, 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 pídele A mí, por ejemplo, para pillar un este Combi Plus Plus me pidieron 100 de chatarramazo Estoy perdida en la vida Escúchame, me has pedido un porro, te doy un porro ¿Cuánto le pido? ¿Quién más de lo que le cuesta el coche? ¿Qué se llamamos? Y si le valía 600 y el 700 Pues, o sea, y tienes 700 Pues que te dé 700 y todo lo que sobre, te lo quedas ¿Cómo, cómo? Si el coche a él le cuesta 600 y pico A ti te costará, pues, 500 y pico Más o menos, que te dé O menos, que te dé los 700 Que creo que he escuchado que tiene y ya está Comisión, vamos, por hacer el favor Llevamos con pintería, no, porque dejes el carro allá Abustado Su plan de Va 2 patitas No pongo la pods No pongo otra vez Vale, ¿cuánto es? Sí, el URUS A ver, que a ver si me tome encontrar algo No me acuerdo en qué sería esto Escúchame, alguien, alguien, coche, ya Prestarme un coche, cagando hostias Prestarme un coche, cagando hostias, cualquiera Mierda, pues no tengo ni gasolina Ya tengo, ya tengo, toma Estamos fríos, cabrones Cale atrás, cale atrás, cale atrás, ruso, cale atrás ¿Cómo que detrás? Se fue a sacarlo, se fue a sacarlo Ya, 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 ya Cualquiera, cualquiera, dámelo ya Sube, 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 sube Sí, sí Envoltorio, en mina Ya, el problema está, es que no fue conmigo ¿Eh? Hostia No fue a mí que se me cayó el chicle No, 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 no ¿Quién lo piso? Creo que fue, Ana Pero si me doy prisa No sé si me está pillando o no me está pillando Pocaər Si se me cayó el ch publicly Lo impantamos No, no, no El cambio De la gente Agula 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El problema es que no fue convicto. Ya... El problema es que no fue convicto. Bueno... Pero lo tienes. ¿Sabes? Porque tarde o temprano le va a tocar a alguno de nosotros. Y entonces... Y en ese momento ya lo tendrás. Eh... Dime, perdón. Ayuda... Y... 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 ¿Sabes? ¿Cómo es? ¿Te has quedado con la cara de esos dos policías? Hace un rato que llevan haciendo eso, eh. Eh... ¿Quién es? Más o menos, como son la cara. ¿Dónde está el ruso? Volviendo Voy a atacar una pata para la tema Vale, estoy entrando en el control Vale, Alex, voy a bajarme y lo voy a abandonar Como si lo hubiese cerrado, ¿te aviso desde ya? Claro, sí, sí, claro La ciudad va un poco tiquiliqui, ¿no? No será tu moto, ¿no? No, no, ya no es Escúchame, que es que la ciudad va un poco tiquitiqui, ¿eh? Que no le he dado Sí, yo sé, yo sé, yo sé Yo te vi, yo te vi Ni la rosa te vi Ya, por eso, he pasado como a 3 metros Bueno, pues nada Pues yo me voy a jugar un villar a ver qué tal Vale, guapos Sí, le tenemos que comentar algo que acaba de pasar Pues trocito de, pues trocito de tiércoles No me lo digáis aquí No me molesta aquí, ¿no? Vale Vale, vale, vale Diré que se fume varios paquetes de tabaco Y que se fume encima de las camillas Y que se fume encima de las camillas ¿Dónde estás? Yo ¿Dónde estás? Aquí, ya Entramos en el gym Para bajar el estrés rápido Fumar de más Es muy bueno Y al lado del médico ¿Cómo al lado del médico? Sí, encima de la camilla Fumar de más Haces flops Y pues te desmayas un poquito Y te ayudas luego Porque no me parecía nada Ya, tipo, no me relajaba nada Donde estaban los tífonos No, no, es que como fumar es malo Pues a veces te da un así Un ataquillo de pulmón ¿Sabes? Un poco de tos Y claro, cuando tú ya te has desmayado En la cima de la camilla Pues ya te atiende Cuando quieras Ven y para el lado Dame un segundo Que estoy haciendo una cosa Se los acaban de llevar todos ¿Cómo? Se los acaban de llevar todos Mira para afuera Alex Tengo que ir a comprobarlo A ver A ver si Ah, estoy haciendo la comprobación ¿Eso que me dijiste? Fue esta la que me dijo Alex Sí, lo dije Que estoy en taquilla Que me están haciendo unas cosillas A ver, vengan Si mi títa no está perfecta Qué pinchazo Qué rico No te preocupes ¿Qué soy tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Ah, bueno Te retrasa que Te llamas a Alex Hola 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 Te voy a enseñar una cosa Bueno, vale Alex, corrígeme Era aquí ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Y por qué aquí? Tengo Alex, ven En el caso de que tal tengo muchas cosas Tranqui Creo que Alex sabe hacerlo mejor Pero el qué Aldo Tengo miedo Confío en ti Ay, Dios No me quiero mover Puedes moverte Si te tiras al suelo Se te quita Si me tiras al suelo Se quita Mándame, mándame ¿Seguro? Pues sí Es verdad Soy médico ¿Has visto que fuerte ha sido el viaje? Ay, te lo dije yo La bolsa Me ha sido Me ha sido Me ha sido Me ha sido Dale Hemos dado un viaje Me gustó mucho Se me gusta La verdad Ey Me están tirando El Marco No está tirando los perros Tirando a Marco No, a mí no me funciona esto Un pan quiere salchicha Nunca me ha funcionado Pues... Fue a comprobarlo yo Por si acaso A mí por lo menos sí O sea, la titán ya la tengo reparada Yo también Ok... Eh, por cierto, lo que me tengáis que contar, ¿qué es? Vamos a casa, si es eso y te lo contamos. Vale. O en frente de... No, no, sí, 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 sí. Bueno, como veáis. Vamos a atacar, ¿te? Vale, pues como me digáis. Vale, lo que sí, esto va a ser lo último y me va a dormir la mona que un día de estos me va a petar una neurona o varias. ¿Escuchas, Ruso? Yo, dime. Antes de irte, eh, lo de... Lo del envoltorio de chicle. Quedamos donde el heli. Ajá. ¿El heli? Vale, voy para allá. Sí, en frente del refugio. Lo del envoltorio de chicle. Sí. Eso tiene que ver con... El que decida lo que quiera hacer. Ya, bueno, pero... Después de la que ha estado liando todo este tiempo, fue mejor tenerlo que no tenerlo, ¿sabes? Bueno, si quieres hacerlo con él y él que decida. Vale. Lo dejo a él. Por si acaso. Preciosidad. Claro. O sea, yo... Ya sabes lo que voy a hacer. O sea, yo simplemente... Piquipi y ya está. Si vas a entender lo de... Ok, ok. A la mierda. El... El coche del tío de... De rosa. ¿Estaba en línea? Claro. Estaba roto. Lo... Lo dijo... Lo dijo en... Taquillas. Y... He aprovechado que había uno parado en la parte de sacar coche. Que es cuando dije, coche ya, coche ya, coche ya. Y antes de... Y antes de que saliese siquiera de... De esto, yo ya estaba en mitad del camino. Ah, bueno. Suerte que tenía el Audi sacado. Básicamente. Te pude haber dado la Titan, pero estaba un poco pinchado. Que corría más, pero bueno. Ya. ¿Qué tal va el Audi, por cierto? Muy bien. La verdad. Mira que... Está guapo ahora. Sí, sí, sí. Pues claro, ahí estaba la cosa. Era sacar su coche porque llevo toda la tarde intentando... Intentando sacarlo, tío. Toda la puta tarde. Y... Y se ha... Se ha presentado la oportunidad ahora y he dicho, una polla. Oferto. Básicamente. O sea, se... Se conoce que se quedó tirado porque... Los de... El heli que tenemos al lado daré por hecho. El tuyo. Eh... Eh... La... Bueno, pues... Carta Plunky. ¿Sabes? Y... Se quedó sin coche. Y... Lleva un... La... La típica... Tartana esta, ¿sabes? La... La... La típica... De toda la vida, ¿sabes? De esta ciudad normal lucha. Ajá. Pero en rosa. Ah, bueno. La Jeep, ¿te refieres? Sí, pero la que... ¿La de mono? No, 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 no. La... La normal. A ver. La que tiene... Los grandes robadores de coche. A ver. Ah. Vale. Vale. Eh... Pues esa. No sé si será un gran robador de coches. Y si lo es, seguramente estaré en la quinta posición, más o menos. Seguro. O va para abajo. Pues posiblemente. Pero es eso. Dime. Tienes que pasar el... Eh... Para poder lootear. Te tengo que pasar muchas cosas, sí. A todos. A todos. Sí. Básicamente. Pero... ¿Los horarios? O sea, tú solo controlas lo que vienen siendo los... Los atascos, ¿no? Eh... No. El de... El de los of... El de los oficios... Es distinto. El de los oficios cada menos. ¿Cómo con los oficios? El de los oficios, coño. Pues los ammunition, las... Vale. La munición no te da tanto loot porque es de lo que es, ¿sabes? Básicamente. Pues por eso. O sea, los ammunition y demás son más o menos cada dos horas y media. Vale. Solo que... Claro. Pues vato, puto cristo. A ver, ya. Y ya mejor o así un momento para poder ir a todas las cosas. Tantos... Tantos... Como atasco... Como... Tú... Tú por ahí arriba, por la mañana, ¿qué haces? Dormís. Pues... Si quieres hacer... Amunation y mierdas así, solo por la mañana. ¿Sobre qué hora? Eh... Toda la mañana. Mientras que no sea... A las... Doce. De doce pa'lante. Es cuando empiezan a despertar españoles y latinos. O sea, por ejemplo, de ocho a ocho. O sea, de ocho a... Básicamente. Atascos todo el día. O sea, atascos, por ejemplo... Yo... Yo voy a las tres de la tarde y está lleno. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy aquí de charleta... Eh... Pacíficamente. Mientras unos Zetas nos están mirando. ¿De dónde? El de Lely. Eh... Lely. Ah... Y no avisáis. Pero si hemos avisado antes. No avisáis. Qué dramática. Eh... El de Lely. Qué dramática. Eh... Eh... A ver, por favor. Pero es eso. Y... Y por ejemplo, para los Amunathion... Tú... Es... Es fácil. Es prácticamente una línea recta. Y... ¿Y Luigi? Está... Está haciendo... Está haciendo algo con taquillas. Está haciendo algo con taquillas. Está haciendo algo con taquillas. Un chuchis. Está haciendo algo con taquillas. O sea... El recorrido de los sitios intuitivos... Tú también tendrás de eso. Sí, sí, sí. Los Amunathion, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Eh... El de los Amunathion... Es prácticamente un... Camino recto. Porque... Porque... O sea... Hay... Hay algunos... Atajos. Pero... Para los atajos necesitas un coche pequeño. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Hay... Hay uno... Que... Tienes... A ver... Que me da... Que... Que me da cosa darle la espalda. Hay... Ah, mira, mira, otro. Espérate... Bueno, pues eso. Entre... Entre... El más complicado... Madre mía. El más complicado, de hecho, es el mío. El de Químico. Porque el de Químico... Porque el de Químico... Entre Lely y los... Y los... Y los... Lo apagarán mañana. Sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Tómese sus tiempos. Apaga Lely, que no escucho. Bueno... Si yo... ¡Cállese! ¡Toco, toco, toco! Pa' tu puta madre. ¿Eh? Digamos que te escucho. Soy la polla. Bueno, por lo que te estaba diciendo. Que... Ah, pero si es llena. Esa buena gente. Bueno, llena es brutalmente. No pasa nada. Eh... El que más jodido lo... Lo... Tenemos, somos los Químicos. Porque... Cada uno está... En ciento y la madre. ¿Sabes? El camino más corto es... Ir primero... Al de... Al que está al lado de... Donde los aviones. Y... Y de ese... Tienes que ir... Rodeando el monte. Que te encuentras otro. Luego tiras pa' la ciudad. Pasa otro. Haces... Uno que está como en un... Dejuace extraño. Y... Y... De ahí... Esos son los más importantes. Luego hay como... Un montón en el sur. Que... Pues... Están a tomar por culo. Si... Si sé que... Esos yo los llamo opcionales. Porque... Los puedes hacer. Uno. Porque están rollo... A lo mejor en... Pero si están a tomar por culo son mejores porque... No creo que haya tanta gente... Y... Claro. Pero... Yo... Yo los mapas los tengo también preparados por el tema de la gasolina. Porque... Eso... Funciona. Pero dejará un momento que... Habrá un momento en el que ya no funcione. Y en ese momento... Daríis gracia de no haberos acostumbrado a los caminos largos. Pues claro. Ahí está el tema. Ehm... Hay uno por ejemplo en... En el puerto. ¿Sabes? Pues... El del puerto. ¿Eh? Ehm... No. O sea... Puerto... Puerto. En plan... Al sur sur. Ehm... Un poquito al este. ¿Por dónde? ¿La fragua? Escúchame. ¿El oasis? ¿Sí? ¿Eso? Al lado. ¿Al lado? Tendríamos una tienda por aquí. Ah... Vale, ya sé cuál dices. Es uno que está como... Es uno que es grandote y que está como enterrado en piedras. Es lo... Esa... Vale. Ya sé cuál dices. Que ese es el atasco... El famoso atasco que también te digo siempre. También. Entonces ya aprovecho la polva, ¿no? Ese... Ese atasco está lleno siempre. Si nos han juntado un poco de gente en plan. Es que no. Que son en el club de fans. Ah, bueno. Claro. Mira. Ese se llama Pepe. Ah... Hola Pepe. Y ese... No tiene nombre, pero ahora se llama Manolo. Hola... Hola Rodolfo. No, Rodolfo es ese. Ah... Hola. Bueno, a ver si vamos. Sí. Pues... El tema es ese. ¿Cuánto tiempo más ahora os tardaría en completar lo que tienes pensado en mente? En plan de... Eh... Si quieres hacer la vuelta completa... Pues depende de cuánto desfollado vayas. A ver, digamos que solamente coja el bootstrap porque un coche me va a parecer increíble. Vale, pues... Pues entonces como muchísimo media hora. No te preguntaba eso, pero igualmente lo siento. ¿Eh? Te preguntaba de cuánto vas a tardar en completar el... Ah, coño. Creo que hice todo. Vale, 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 vale. Pues... Claro, es que pensaba que decías que cuánto se tardaría en hacer... No, a ver. ...empear el recorrido. Aunque sean dos horas con problemas o nada, ¿no? Pero... Me refiero a eso. Pfff... Pues... Lo... Lo que tarda en básicamente recorrerme todo con... Con la moto, con el camión y con la furgo. Sí que te dejo un cacho, ¿vale? Eh... Pfff... También me serviría, sí. Porque... Ya te digo, al final es saber qué atajos se pueden coger con qué. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que vayas con un camión para cargarte con todo... Que con el Audi, ¿sabes? Claro. Que... Al final el Audi ocupa menos. Ajá. Así que... A ver, si tienes pensado... Eh... Llevarte muchas cosas, que es lo normal cuando se hace eso... Pues... Te tienes que llevar algo que te deja meter más cosas. Pase comento. Por ejemplo, este helicóptero, aunque parezca tal, no me deja meter tanto. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Pues te digo ahora. No lo hago. 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 40, macho. Ostia. Ahí. Puta mía. Por ejemplo, la titan creo que son 200... 220. 220. Más o menos son 200 y a lobre. Si 220. Cuando te viste la capacidad digo, ah, vale. Vale, que susurrándote se conoce que estoy muy lejos. 220. Es la capacidad. Vale. Claro, pues ahí está la cosa, en plan, con eso. Ya, ya lo tienes. Y estoy haciendo los recorridos mínimamente una vez por día para ver si encuentro algún atajo, me quito de en medio las comunidades. Joder, así he encontrado tres o cuatro. Que eso, estoy preparando también un mapa. Ya más. Te voy haciendo un, como antes, un powerpoint. Escuchadme. Mirad un momento, vale. Vale Un momento Recuerden que el viernes y el sábado hay fiesta de disfraces Mira, espérate, te comparto Sí, sí, sí Hay que sacar informaciones O sea, esto, para que te hagas la idea Hasta luego Es lo que le pasa a este hombre A ver Avisas cuando estás dentro ¿Estás dentro ya? Sí Esto es una cosa que le he pasado al Luigi Que hice, se lo he dejado en la comuna Cv es como llamamos al compra-venta Ah, vale, sí, compra Yo cuando he visto a Cv digo, ah, currículum mitad Se lo juro Claro Por ejemplo, esto Es del compra-ventas Hostia, ese coche A mí Ese curruma me suena verlo No sé si es a mí me suena verlo cerca de la comunidad A mí también Por eso lo apunte Y este lo hemos visto Este lo hemos visto hoy Y de blanca Sí, es que estaba petada Estaba reventada Y parece Ah, vale Que el color blanco Vale Claro La cosa es que esto Estaba a Nada del Yellow Jack Llena Sí, llena es esta Ah, también la estás investigando Sí Es de los naranjas Y este hombre Es del 112 Sí Esos pantalones y tal Los recorreros Sí La verdad Me he rayado El I Ha sido arriba o abajo ¿Dónde está? ¿Quién soy? ¿Soy rober o silofo ahora mismo? Voy a desconectar yo también Que estoy Un segundo Lugi ¿Me tienes que contar algo? ¿O me puedo ir a dormir ya? No, de momento todo bien Está perfecto Vale, pues me voy a dormir Que tengo un sueño Sí, sí, sí Esa info ya la tengo Pues buenas noches Nos vemos mañana Y ya Y ya mañana te Te termino de hacer más regalos No te preocupes ¿Mañana qué? Venga Buenas noches Okay, ¡ah!